Amigos de Casa Edi, hoy les voy a mostrar un trabajo en alpaca único. Edición solamente en Casa Edi, con hoja Boker arbolito forjada en acero carbono, forjada en Alemania Lomo Gureso, encabado en alpaca. Un hermoso trabajo cincelado a mano, con hoja de 25, también hoja Boker arbolito forjada en Alemania en acero carbono, precioso diseño, galloneado. Y dos hojas, hoja de 20, también en alpaca, cincelada a mano, con un peso increíble, alpaca gruesa, casi de 3 milímetros de espesor, dos diseños para los amigos coleccionistas o amantes de los cuchillos, de los buenos cuchillos. Si quieren saber más sobre estos cuatro modelos, envíenos un mensaje por las redes sociales o esquíbanos a nuestro WhatsApp. Gracias.